Música Estamos de vuelta con Pokémon Escudo Vamos a hacer el gimnasio que sigue Ahora si, atravesamos el bosque y demás Y exploramos este pequeño pueblito mágico de hadas y de bichos y hongos y todo eso Vamos a ver el gimnasio de acá ¿Acaso el equipo B podrá contra el nuevo gimnasio? Vamos a averiguarlo Bienvenido aspirante, ¿quiere afrontar el reto de nuestro gimnasio? Por supuesto En ese caso dirígete al vestuario para ponerte el uniforme Por favor, necesita estar presentable aquí No podemos dejarlo entrar así como un vagabundo Más que una misión, te espera un examen muy conciencio que me da tus cualidades Ok, bueno Está bien, como usted diga, ahí estoy Que bien te siente el uniforme, pues nada, tú tranquilo y buena suerte Ok Allá vamos pues Máister gimnasio raro Ok Básicamente en responder las preguntas de los entrenadores que afrontarás en un combate Ahora bien, no se trata de combatir e irse de rositas Existe una pequeña particularidad Si hierras la respuesta, bajarán las características de tus Pokémon Mientras que si aciertas, como no podía ser de otra forma, subirán Es lo que tienen los Pokémon de tipo hada ¿No te parece? Son tan mágicos Bueno Permíteme que vea con mis propios ojos tus aptitudes Te espero ya Ya te espero Ya voy Bueno pues Que empiece la función Saca a relucir todo tu talento Comienza la misión Hola ¿Este es el teatro? Bueno Comencemos la audición para ver si posees las aptitudes que requiere un líder de gimnasio de tipo hada Ah no, era la señora que estaba arriba Entrenadora de gimnasio Amelia quiere luchar Le ha enviado a un Sprixie Vaya, está todo rosísima Bueno, vamos a ver Tiene dos Pokémon Así que vamos a poner unas puas tóxicas Para que cuando entre el otro Pokémon Reciba una pequeña sorpresa Así como la sorpresa que va a recibir Bueno, no bajó tanto como esperaba Pregunta ¿Cuál de estos tipos es super eficaz contra el tipo hada? ¿Veneno o acero? Creo que los dos es super efectivo Muy bien El tipo veneno es super eficaz contra el tipo hada O sea que aquí no puedes fallar Porque creo que el acero también era fuerte Ok, ahora sí Vamos a darle un carámbano Vamos a darle los cinco golpes Uno Perfecto Con esto ya Gana Dos Tres Cuatro Puede que esté equivocado Pero creo que el acero también era efectivo ¿Qué nivel era? No me fijé Slurpuff Hola Bienvenido a las puas Ok A ver Es nivel 34 Ok O sea más aquí estamos un poco fuertes Pero me imagino que la del gimnasio los ha de tener más fuertes Vamos Olivia Destruye a ese panecito O lo que sea Y para tu sorpresa Ya está envenenado Así que tu ataque debe de ser muy bueno Para destruir a este bichito Porque Olivia Tiene Esta habilidad Carga tóxica Lo que hace creo que es que es más efectivo Si ya está envenenado Cubre el objetivo Con un líquido venenoso El daño será el doble Si ya está envenenado Así que este movimiento Debe destruir a este Slurpuff Al más allá Infinito No le des de besitos a mis Pokémon Enseñale a quien manda aquí Se parece que se va a hacer una buena técnica Contra la del gimnasio Algo me dice que sí Si tienes una fuerza y voluntad Inquebrantables No importa que aciertes o falles Solo es una pequeña desventaja Si fallamos Desconozco lo que opinará Sally Pero a mí me ha llamado la atención No más que si no usas hadas No puedes ser líder del gimnasio De Pokémonada Hola Soy tu segunda adversaria Olvídate el resultado De la pregunta anterior Conmigo debes hacer borrón Y respuesta nueva La entrenadora de gimnasio Roxana Que no se parece a nada A la misma que entró Y salió ahorita mismo Quiere luchar Y ha enviado a un Swirlix Que creo que es la evolución anterior Al que acabamos de derrotar Tiene igual dos Pokémon Vamos a aplicar la misma técnica Bienvenidos a las púas Es por Adobón La velocidad disminuye mucho Pregunta ¿Cómo se llamaba la entrenadora anterior? Uy Amalia Guamelia Y no me acuerdo Amalia Ups Aún me bajó la velocidad Aún más Yo creo que eres tú misma La entrenadora Y nomás te cambias el nombre Cuando quieras Entras y dices Ok, ahora me llamo Victoria Luego se vuelve a ir Y vuelve a Ok, ahora me llamo Marcela Y luego va y se mete otra vez Y luego regresa Ahora me llamo Laura Y va y se mete Y ahora me llamo Petronila Y ahora me llamo Amelia Y ahora ¿Cómo te llamabas? Eres la misma No me engañes Eres la misma Roxana 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 Ay, qué cosa tan fea Ok, vamos a hacer lo mismo Que la otra vez Olivia destruye Creo que eso es un poco Como un perfume O algo así Ouch ¿Es súper efectivo? Ah, es que soy veneno Sí es cierto Qué caray No sé en qué estaba pensando No sé en qué estaba pensando Oh no Carga tóxica Eres más rápido Que un perfume va Sí Yeah Lo malo es que no me van a dejar Curarme entre peleas El 40 La tensión y la precaución Son vitales Para sobrevivir En este gimnasio Ok, ahora ¿Qué nombre te vas a poner ahora amiga? Tú no te obsesiones Por acertar Y lánzate con decisión Ok, ahora Me voy a llamar Diferente Yo soy la siguiente Tengo la sensación De que Visto lo visto Podrías convertirte En el líder de gimnasio De tipo hada Es la misma Ahora se llama Estefanía Quiere luchar Y ha enviado A un morgram Ok, yo creo que ya Durashill está Ah, no, no está crítico Ok, vamos a Igual a lanzar Púas Yo creo que ya no voy a poder A sacar a Olivia Porque ya está Crítica Le da de besitos A Durashill Pregunta ¿Qué desayuno Todos los días? Curry o huevos revueltos Pues no sé ¿Qué desayunas? ¿Tú qué desayunas? Curry No Huevos revueltos Aunque no esperaba Que lo supieras Pues no Estás haciendo lo correcto No No iba a saber Que desayunabas Yo dije curry Porque es lo nuevo Del juego Es el curry Es lo que les gusta A todos acá Pero no Al parecer No te confundas Y pégale Yeah Fuera de aquí Como hielo Como hielo Un hielito Dos hielitos Tres hielitos Y cuatro hielitos Fuera de aquí Y aquí es donde El otro entrenador Dice Tantas veces Nunca falla Y es de acá Pues es que mi pasiva No sabía que existía No sabía que existía Esa pasiva De que no Hace que no falle O que no O que siempre haga Los cinco golpes Guard de boa Lo siento amiga Pero ahora eres venenosa Aunque esto puede ser crítico Así que yo creo que Vamos a cambiar Ahora A Beto Tenemos doble veneno Aquí También es Malo Contra psíquico Pero vamos a ver Si no le pega Muy fuerte a Beto Encanto Ay que linda Tu Márele Envenenese Lo bueno es que Beto es de ataque especial Así que no pasa nada Vamos a darle Acido Se me hace que Necesito enseñarle Un mejor ataque de veneno A Beto Ouch Crítico Ahora si me bajó El ataque especial Este está peligroso Que le puse el restos O que Así A lo mejor ese restos Nos puede salvar la vida Dale más ácido Derritela Llama embrujada Es otro ataque Que no conocía No había visto Ese ataque Adiós Listo En los combates En los combates Y en la vida Gana el que sea capaz De desempeñar Mejor su papel Organizar una audición Organizar una audición En pleno desafío De los gimnasios Es algo realmente Insólito Se ve que la situación De Sally Es acuciente Siguiente Siguiente Ahí está Bueno pues ya me voy Adiós Ni me dijeron Pásale Ya acabó Ni nada Ok vamos a No se desmayó nadie ¿Verdad? ¿O sí? No Ok Durashel Cúrate Durashel Olivia También cúrate Ajá Y tú también Beto Curadito el ponqueto A ver Tenemos algún ataque De veneno Que podamos Usar mejor Que esto A ver Psicocolmillo Pájaro gozado Carga tóxica No puedo Esta es la habilidad Que tiene Olivia Pero por alguna razón Beto no puede aprenderla Bueno vamos a dejarlo así Vámonos Ha superado con nota La misión del gimnasio Me pregunto ¿Cuál será el veredicto De la líder? ¿Quieres retarla Para salir de dudas? Sí Muy bien Pasa adelante Salúdalo de mi parte Parece que ha llegado La hora Tenemos un pequeño teatro Un pueblo Minúscula Pero No nos vamos a quedar Con las ganas De tener un gimnasio Estadio gigantesco En nuestro pueblito Ya llegué Perdón por hacerte esperar Ya casi llego Ya llegué Más vale presentarse Tarde que nunca Soy Sally La líder del gimnasio Encantada Literalmente Desde mi privilegiada posición He podido ver Cómo has reaccionado A las preguntas Pues bien El último examen Al que deberás Afrentarte Será Una servidora Permíteme comprobar En primera persona Si eres capaz De bordar Tu papel de entrenador Con tus Pokémon Como actores De reparto Ya tiene un hack De primera persona Muy bien Vamos a ver Qué tal El equipo B Funciona En un gimnasio Creo que va a ser B de bueno Líder del gimnasio Sally Quiere luchar Le ha enviado Un Wisin Ah mira Tiene Pemex Evolucionado Se me olvidó Seguir evolucionando A Pemex A ver si A ver si crecía Ok Tiene Cuatro Pokémones Entonces yo creo Que las Púas Tóxicas Es más que Buena idea hacerlo Púas Tóxicas Envenenalos A todas Ok Lanza residuos Ouch Pega duro Pregunta ¿Sabes cuál es Mi sobrenambre? Es la hechicera Bingo Respuesta Respuesta Correcta Muchas gracias Ok Dale Lánzale un Karambano A ver si Le haces buen daño O no Uno Dos Vamos Tres Tres Cuatro Y cinco Ok Le bajamos un poquito más de la mitad Pero si nos hace otro ataque Yo creo que va a derrotar a Durashel Porque no tiene mucha resistencia Especial Bueno Durashel Más vale retirarnos Así que O no A ver Yo creo que si le pegamos otra vez Lo derrotamos ¿No? Si Pégale Karambano Dale Karambanos Tenemos unos más rápidos Vete con la gloria ¿Para qué regalarle un turno? Se lo vamos a regalar hasta la siguiente pelea Porque Si tenemos que cambiar en la siguiente Adiós Pemex Ya no contamine tanto Ok ¿Y ahora qué vas a sacar amiga? Togekiss Ah mira Parece que no le hace nada a las púas Porque flota O vuela Ok Muy lista de tu parte amiga Ok Un Togekiss No sé si sea también nada volador ¿O qué será? Así que si es algo volador Vamos a darle Con Beto A ver Aunque no creo que los chispazos sean muy fuertes Que digamos Vamos a ver qué tal funciona Mao aquí Vamos gatito ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Poder pasado Ok Eso va a ser resistente No le hace nada Pregunta ¿Cuál es mi color favorito? ¿El rosa o el violeta? Violeta Un violeta intenso No es ideal Sí Se ve que tiene más violeta que rosa Así que debe de ser eso Bueno Mao A ver Dale un Lo podemos prepararnos Ya que es resistente Mao Vamos a ver si lo podemos hacer súper fuerte Afila las garras todo lo que puedas Tajo aéreo Es resistente también Muy bien Aunque no va a aguantar mucho Tal vez Tal vez no vamos a aguantar mucho Muchas afiladas Afiladas que digamos Afile sus garras del obeznito Una última vez y ya Au Ok ahora sí Mao Dale un cabezazo El Tobikis Está bien bonita Ok ahora sí Dale un cabezazo de hierro Au Aguanta Aguanta Estás hecho de metal Eso es lo que quería Acaso podrá Mao Barrer con todo el equipo De la amiga Toda esa defensa Ok va a sacar a Mao Ayer No sé si se va a envenenar Sorpresa ¿O no? ¿Será que no se envenena Porque es de metal? Creo que el metal No se envenena ¿Cuál es mi edad? Tienes 16 años ¿No? Bueno la respuesta es correcta Aunque tus modales Dejen de Ja 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 Ay debimos decirle Que tiene 16 O 18 Bueno entonces Me imagino que Podemos excavar Escóndete Escóndete No creo que tenga terremoto O algo así Se sube la defensa Lástima que no puedes Mega evolucionar Me imagino que Muchos que les gusta Este Pokémon Es de que Lo podría usar Pero no Mega evoluciona Triturar No Mao Aunque sí aguanta Sí aguanta Mao Dale un cabezazo De hierro ¿Te hará daño? No Triturar Mao No va a aguantar Mao A ver Escóndete otra vez Escóndete Y dale el último golpe De sorpresa No Adiós Eso gatito Muy bien gatito Muy bien Bueno pues las púas No fueron de gran ayuda Como pensé Mi tema tutino Comienza por fin A despabilarme Ah un pastel Ándale Así se venenó Rayos A ver No podemos Se hace que no vamos a poder Crecer A Mao Porque Aunque no sé si cuando lo crezca Se cure No verdad Yo creo que no Entonces dale Un golpe de Cabeza de hierro A ver cuánto daño le haces Mao Vete como un campeón Y pégale lo que puedas Será mejor que te prepares Para lo que viene Voy a divertirme un poco A tu costa Wow ya me dio miedo Ay está pesada la pokebola Oh no ¿Qué es eso? Es un pastel literalmente Oh no ¿Quién es más rápido? El gato o el pastel Te ve un poco desrosado Toma este regalito Te vendrá bien Oh no El cream es más rápido Que Mao No Ay gatito No Se fue a Valhalla De los Ya llegó la Valkyrie Por ti Bueno ni modo Olivia Es hora de que hagas tu show Impresionalos a todos Ok Bueno Vamos a luchar Y vamos a Maxi Dinamizar Y maxi ácido Vamos Olivia Demuestrales Que el show Lo tienes tú Y no ese pastel gigante Órale Órale Eso hasta el canto estuvo Sincronizado con Olivia Maxi ácido Muy bien Más que daño suficiente No vayan a comer de este pastel Porque va a estar envenenado No puedes hacer nada Contra Olivia Pobrecito pastel Ah no Si se recuperó mucho Pero el veneno lo mantiene Dentro del límite Dale otro maxi ácido Boom Adiós No aguantaste Adiós pastelito De vuelta el refrigerador Yay Lo siento Mao Estás en Valhalla Pero te llevaste la victoria Igual Está Yay Aunque ahora os falte Un punto rosa Tus Pokémon y tú Forman un equipo Excelente Yay Me imagino que no califico Porque no tengo Pokémonadas No ha estado nada mal No ha estado Pero que nada mal De todas formas Lamento comunicarte Que no has superado La audición Pero que no te quite el sueño Es una mera cuestión De preferencia personal Es porque me dijiste Que tenía 88 años En vez de decirme Que tenía el 16 No he tenido una corazonada Debo buscar al líder De gimnasio futuro En otra parte Es una pena Que no hayas tenido el papel Pero ten la medalla Como consolación Tome muchachito Muy bien hecho Ya tenemos que 5 medallas Excelente Nos acercamos A la octava Ahora podrán Se tapar Pokémon Hasta el nivel 45 Ah y una MT de regalo Espero que así lo veas Todo color de rosa Ahora me la dio ella En vez de que me la da el de afuera Beso drenaje El usuario absorbe puntos de salud Del objetivo Con un beso Y restaura su propia energía En una cantidad igual o superior A la mitad del daño infligido Esto es un recuerdo Por tu participación Un uniforme rosa Seguro que te siente estupendo Gracias Bueno pues ya me voy Voy a menospreciar a la gente mayor No es de recibido Eso es de cajón Pero no es menos cierto Que mi generación Debe ceder el testigo Y no aferrarse a la silla Me sacan de mis casillas Los que se encasillan Has recibido el MT de Sally ¿No? Pues nada Te toca poner rumbo Al siguiente gimnasio Que está en pueblo Aúriga Ok Bueno Está curioso Que como que Aquí ella te dio El El TM Y no No te lo dio El que está afuera Aguarda Dígame ¿En qué puedo ayudarle? Tengo que ir a Ciudad Trejo Por unos recados ¿Quieres venir con Mika? Al fin y al cabo Si tienes pensado Dirigirte al siguiente gimnasio Debes volver allí primero Será un placer Pues vamos Como decirle que no Y ya llegamos Desde luego Que polvoriente es esta ciudad Peñagüena Algunos Pokémon prefieren ese tipo de ambiente Gracias por la ventana Gracias por la ventana ¿Puedo curarme o estoy curado ya? Estoy curado Ok Muy bien El equipo B Me está gustando mucho también ¿Y ahora dónde vamos? Al otro pueblo Que sigue el otro lado ¿No? Entonces estamos aquí Yo creo que tenemos que ir a la ruta 7 Y Sí Ah, vuelve a Ciudad de Artrejo Pues ya estoy ahí Tendré que hablar con alguien acá Ok Es que tenemos que seguir al centro Me imagino Pensé que ya estaba en el centro Pero no, no estamos Y me imagino que en el centro Va a haber algún evento O algo así Algo con algún rival O algo Ya llegué Hablando de ¿Qué pasa? Te entretienes Observándome ahora Que yo ya no soy un aspirante Ni llevo una pulsera Desafío ¿Es que acaso Vas tan sobrado de tiempo? Pues sí Bueno Tampoco es de extrañar Al fin y al cabo Ya no debes lidiar Con un rival temible Como yo ¿Pero sabes una acusa? No me pienso Rendir Me coronaré Como campeón Por el presidente Le voy a pedir Que me deje participar De nuevo En el desafío De los gimnasios Ya lo verás Ay mira Él es bien rosa Si mis ojos no me engañan Juraría Que va de rosa Quede echado De rectitud Y franqueza Combinado Con una mente Retorcida Me gusta Al fin y al cabo Nadie Es un personaje plano Y son nuestras contradicciones Las que nos enriquecen Es hora de afrontar Mi misión Muchachos ¿Qué? ¿Cómo? Rosa 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 Enhorabuena Él va a ser el nuevo líder Del gimnasio Que genial Hasta el pelo blanco ¿Quién es? Es usted Sally ¿Se puede saber A qué viene todo esto? Corríjame Si me equivoco Olivia Te ha estado Utilizando Cual marioneta Para reunir Estrellas Deseo a toda costa Y ahora Estás en un brete Porque te he dejado En la estacada Que sí Pues Vente conmigo Estoy segura De que algo Podría hacer Para ayudarte A salir Del atoralladero Aunque claro Eso dependerá De tu esfuerzo Y de En qué medida Logres meterte En el papel ¿Acaso me está Poniendo a prueba? Pues que así sea Digo pues Que así sea Pienso demostrarle Mi valía Y espero que usted Me diga todo Lo que sabe Sobre las estrellas Deseo Bueno A ti te toca Poner rumbo Al pueblo Orugia Supongo Que ya te Reconoces La ruta 7 No Vámonos De aquí Huele a polvo Y mis hadas Estornudan Mucho A A A A A Chú Luego La hacen A Chú Otra vez Seguro que no Quiere ser El idol De gimnasio Oh No Me pregunto Si lucharemos Con ella Alguna vez Yo creo que sí No me vea Que no me vea Que no me vea Hola ¿Qué tal? Bueno Esas medallas He estado Investigando Las ruinas De Pueblo Ladera Y ahora Tengo la cabeza Como un bombo ¿Qué clase De Pokémon Eran la espada Y el escudo Y dónde Se encuentran Ahora Hay tanto Que todavía Nos falta Por descubrir Creo que voy A volver A la cámara Heptago Heptago Boom What? Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido esto? Oh no Algo explotó Ok No sé ¿Qué? Juraría Que ese temblor Venía del estadio ¿No es ahí Donde está La planta eléctrica Del presidente Rosé? ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Se puede Dinamaxizar aquí? Si el buscador Nodos Está reaccionado Quiere decir Que así es Sonia Dema ¿Ha notado eso? Debe de tratarse De uno de los experimentos Del presidente Rosé Hasta no me gusta Ni un pelo Y si de repente Los Pokémon De por aquí Empiezan a dinamaxiarse Y sin control ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso Podría pasar? Tal vez Debería avisar Al presidente Sí Buena idea Voy contigo Como Como te dejes solo Seguro que te pierdes En cuanto a ti Tengo ganas De verte desafiando Lionel En la final Deberías ir al Pueblo Aruya Por tu siguiente medalla No te preocupes Por el temblor Eso déjanoslo En las otras Salva Adiós No te veo Adiós Escuché un fantasma Hablarme Pero no Primero el bosque ese Y luego un examen Ridículo Tengo el cerebro frito Pero por fin Te he alcanzado La verdad es que No me vendría mal Entrenar un poco más Venga Te espero en la ruta 7 Date prisa Bueno Se me hace que no nos vamos A ir de aquí Sin una pelea Así que Veamos como sigue El equipo B En esta nueva ruta Y tal vez ya Después de esto Regrese al otro equipo normal O a ver Que otras cosas cambiamos Quiero probar varios pokemones A ver que más Que más hay divertido Por aquí Vamos a cambiar Para que ya no esté Durashill Siempre enfrente Aunque es bueno Para que lance sus púas Pero No creo que haga falta Siempre hacer eso Vamos a poner Vamos a poner A todo TSG Me está agradando El osito ese Dema Como ya sabes Para volverte más fuerte Tengo que probar Todos los métodos posibles De lo contrario No llegaré a ponerme Nunca a la altura De Lionel O mejor dicho A superarlo Ya te puedes imaginar Lo que toca Un combate pokemon Contra mi El entrenador Quiere luchar Y ha enviado Un trevenant Plant Muy bien Muy bien Venga vamos Veamos como se porta Mi equipo Esta vez A ver Creo que este es fantasma Así que tal vez Creo que la fuerza equina Si debe pegarle A ver Pero no va a ser muy efectivo Porque creo que es planta También Bueno Hasta drenaje Vamos a darle Unos abracitos Ah no Pero creo que es normal No le voy a hacer nada Vamos a cambiar Porque ese fantasma No le vamos a poder pegar Vamos Mau Aunque creo que el acero Tampoco le pega No se Rayo confuso Si no Pues ni modo Sacamos a Olivia Y que queme esto Aunque es nivel 34 Ah bueno Cabeza de hierro A ver si le pega Mau Regresó De Valhalla Garrombría Ese árbol Me gusta Ah si Tengo el gorrito Que devuelve daño Jajaja Está muy bueno Ese gorrito Se lo puse Porque dije Ah Mau trae un casco Y le voy a poner un casco De verdad Ah Por eso no Por eso no ganas amigo Porque haces trampa Y usas objetos En pelea Vamos Mau Tú puedes No vas a ser derrotado Por alguien como él Taaan Garrombría Se va a hacer daño Otra vez Au Vean todo el daño Que hace ese Ese gorro Está muy bueno No No mao Desconfúndete Au A ver Soy más rápido yo Si verdad No vayas a fallar Ya Desconfúndete Muy bien Eso está Adiós ¿Qué tienes ahora? Muy bien Mau Lo derrotaste casi dos veces Hitmore Ok Esto no es bueno para Mau Ese oso hormiguero Puede derretir el metal De hecho en el Pokédex Dice Derrota Derrite el metal De los Durants Con su lengua de fuego Y luego se los come Y hoy hoy Pobrecitos Muy bien Vamos a Atacar A esto Con Regresamos al osito Para afuera Vamos a regresar El hormiguero A este Oso hormiguero Con una patada Equina Vamos Dale la fuerza Equina Regrésalo Fuera de aquí Diría Que este estilo De lucha Me recuerda Un poquito De mi hermano Ok Eh Mau Ya tiene 100 de ataque Eh Y ahora que vas a sacar Snorlax Muy bien Puede ser Malo para todo TSG Pero vamos a Darle una machada Tataram Tataram Pum Ja 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 Uy me está Me está gustando mucho Este oso Adiós Snorlax Muy bien ¿Qué más tienes? Un teleón Ah mira Es la ranita Me gusta esa ranita Yo creo que es el que más me gusta De las tres evoluciones finales Muy bien Bueno Vamos a darle Vamos a darle una atadura Dale un abracito Muy cariñoso No No llores No llores Dale un abrazo Dale un abrazo Muy cariñoso Está muy bueno Está muy bueno ese ataque Se junta con todo lo demás Y luego también le puedes dar el encanto Y le sigues bajando el ataque mucho al enemigo No es que no sé si inteleón sea de físico o sea de especial Pero no creo que sea necesario bajarle tanto el daño Dale más golpes gigantes Esta es la energía que llevamos dentro Un poder Que emana Borbotones Disparo certero Está genial eso Debí elegirlo a él Me gusta mucho esa rana Cuando haga mi serie voy a elegirlo a él Ok ahora Para terminar Dale otro abrazo Oh no Va a derrotar al osito Nothing personnel kid Si lo derrotó Oh Bueno Faltó un último abrazo Y ya se iba Muy bien Bueno Rey Palomo Destrona a este Esta ranita Dale un aire afilado Me gusta Me gusta eso Se ve muy bien Pum Oh Vaya que pega duro Sí que pega duro De estar contra las cuerdas A cantar victoria No sabes lo que molan las peleas O algo así Dijo no sé Perrito Perrito Oh no Rey Palomo Va a ser destronado Terriblemente A ver Que podrás hacer Para Se ve que no hay mucho que puedas hacer Rey Palomo Así que Cambiamos Pues Vamos a ver Beto Que tal Resulta Tu aguantas Sus golpes Eléctricos Chispa Pero bueno Mira esa es la evolución De canela Ese golpe Crítico No lo veas Venir Vamos a ver Infortunio Ha sido ¿Qué era infortunio? No me acuerdo Ataque que causa gran daño A los objetivos Que sufren problemas de estado Ah mira Ese sería otro Para Usar las púas Al principio de la pelea Para luego que entre Beto Y les pegue con ese infortunio Pero bueno Tóxico también funciona Eso es lo que quiero hacer Con Bristol Ah Sacatas al Rey Palomo Muy lista Tú Muy lista Tú Bueno Regrésate Rey Palomo Porque no queremos problemas Olivia Destruye a ese perro Con tu poder Que hace más daño Cuando están envenenados Se le levantan los pelitos Así como a Jolteon También Ok Vamos a darle una carga tóxica Adiós Sí Sí Eso hace muy buen daño Si está envenenado Algo Uff Puya nociva ¿Qué es eso? Pincha el objetivo Con un tentáculo O brazo envenenado Puede llegar a envenenar Al objetivo Ok Entonces queda de ser mejor Que Ah no Pero este es Ataque Físico Ah pero tenemos buen daño También Eh No se quitará ácido Y listo Si no tengo las ideas claras Mi Pokémon No podrán dar lo mejor De sí mismos Ya está madurando Mao. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele antes de que empezara nuestra aventura. Era como una estrella, brillaba tanto y me sentía tan poca cosa. Ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda a mí por adelante. Pero yo también estoy mejorando, aunque sea a un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme combatir contra ti. Voy a curar a tus Pokémon para agradecértelo. Toma. Muchas gracias amigo. El centro Pokémon estaba a la vuelta, pero bueno. Por fin lo veo todo claro. Ya sé lo que quiero. Combatir contra mi hermana. ¿Qué digo? ¿Combatir? Más aún. Quiero vencerle. Vencer al campeón imbatible es mi objetivo. Ya verás. En cuanto consiga la próxima medalla en Pueblo de Orugia, nos volveremos a ver las caras. Me lanzaré a por ti de cabeza. Vale, te espero. Te falta mejorar mucho tu moda también. Bueno, aquí tenemos otra ruta. La ruta 7. Me acuerdo que aquí lo dejo por ahora y continuamos en el siguiente video. Vamos hacia el otro pueblo por otra medalla. Parece que ya las medallas van a venir más rápidamente, ya que estamos a esta altura del juego. Porque, bueno, no sé. Quién sabe. Porque por ejemplo estas dos están así como que muy juntos una al otra. Hasta aquí y luego acá. Luego igual esta ruta nos va a llevar hasta acá. Ah, no. Hay un túnel. Luego ya llegamos al pueblo. Crampón. Ah, tenemos que ir acá arriba, no al crampón. Ok. Entonces tenemos que ir todo para acá arriba. Luego aquí hay otro gimnasio que creo que parece que es como... ¿Será como hielo o qué será? Se ve como que está nevada por ahí. Muy bien. Bueno, continuamos en el siguiente episodio. Sigo sin internet. Así que espero que ojalá regrese el internet para las últimas partes del juego. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Continuamos Pokémon escudo en el siguiente episodio. Nos ve a la próxima. Nos ve a la próxima. Sale bye.